Sigue, sigue el ritmo Sigue, sigue el ritmo Sigue, sigue el ritmo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el atodo de chona Todos la conocen con el atodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la batia con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Vamos, Santa María Music La gente le dice lo mejor que la chona Para la que me diga Y la chona se mueve Al igual que le toquen Ella baila de tono Nunca pierde su trote Rico y sabor Centro, centro, centro Eso, eso Y no se lo bailaba Suena el rey de la tienda Para el pico Eso Así no más chiquitita Para la familia Alejandro Dice mi compadre Ahora pues Oye Guachita Contaré la historia Una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de chona Todos la conocen Con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya roban los bailes Y se compra una botella Ya roban los bailes Y se compra una botella Se arranca la batia Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la que me diga Y la chona se mueve Al igual que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Con ritmo y se va Oh, my God Oh, my God, yeah Báilalo, báilalo So, mami Una copa, cocherrín Una copa, cocherrín La chona se mueve Al igual que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Márcale, cocherrín El cocherrín Abril de primo So Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir Me siento muy contento Me siento muy contento Me siento muy contento Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir ¡Báilalo! El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me arredo Quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me arredo Quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Suelve a mí, de la lente, abrigo! ¡Rap! ¡Solve, solve, 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 solve! El viernes con Teresa Y el sábado Raquel Y el domingo Meneza Es la que me trata bien El viernes con Teresa Y el sábado Raquel Y el domingo Meneza Es la que me trata bien Bailar con distinguido Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar con distinguido Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Feliz Feliz, 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 feliz Fuerte el aplauso Polítanos recién casados Fuerte ese aplauso Que se escuche ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!